Pedagogía Hay dos pedagogías, la represiva y la del amor. Valga esto para la escuela y el hogar. Tanto maestros como padres son pedagogos. La pedagogía represiva es la que usa el maestro autoritario y cruel. Sus armas son el látigo, el garrote, la férula, el grito, el insulto, la amenaza, el castigo, el dolor, el miedo, la represión. Maestro autoritario es aquel que no tiene autoridad porque es débil, pero se impone con los arcabuses que acabamos de enunciar, el régimen del terror. El efecto que causa el maestro autoritario y represivo en la psicología del niño es aplastar su autoestima y aniquilar su personalidad. Y una de dos. O el niño se vuelve llorón y melancólico, inseguro, apocado y cobarde, tímido, o por el contrario, se vuelve agresivo, violento, respondón y vengativo, antisocial y acaba en la cárcel o en la droga. La pedagogía del amor está fundada en el amor, la razón y la confianza. El maestro de la pedagogía del amor no reprime, no coerciona, no castiga, no condena. El maestro de la pedagogía del amor dialoga amablemente, razona y escucha y de común acuerdo con el educando llega a conclusiones, a acciones correctivas, a procedimientos verdaderamente educativos. El maestro de la pedagogía del amor conviene con sus pupilos las normas y las acciones correctivas que se van a emplear. Disciplina sí, pero disciplina con amor. Normas sí, pero normas establecidas de común acuerdo con razonamiento y amor. Exigencia sí, pero exigencia con amor y con talento. No se trata de permisivismo, ni riesgos. Es otro extremo. En la pedagogía del amor hay ética, hay bien y mal, hay reglamento y horario y hay normas. Pero todo con inteligencia y todo con amor. Hay que tener en cuenta que hoy es hoy. Ayer fue ayer. El maestro de hoy es para educar a los muchachos de hoy que pertenecen a la era digital y son ellos mismos digitales. Parece que nacieran con chip. Actualícese por tanto el maestro de hoy que es para hoy. No se aferre a los métodos de ayer. Domine la tecnología. Use la tecnología. Piense como piensan hoy. Sienta como hoy se siente. Y viva como se vive hoy. Si no, no sirve. Hay pues dos pedagogías. La pedagogía represiva. Y la pedagogía del amor. ¿Ya elegiste la tuya? Los niños te necesitan y tu profesión es precisamente acompañarlos en su educación y en el proceso de todo su aprendizaje. No te quedes atrás. No te hagas un maestro soleto. Sale adelante y brilla. Y hay que conquistar las estrellas. Y toca subir. Toca elevarse. Y otra beza ele. Cortes. Espera. acquainted. Y la tuya.